Música Mis palabras son sinceras, se lo digo de verdad Y un saludo para Bianca, que lo vamos a disfrutar Música 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 Y yo le digo a usted, comadre mía Y aquello sobre el treno cuando muere Se lo digo hoy día Señores, ¿quién cree ustedes que va a ganar el duelo? ¡Lasas! ¡Oh, no! ¡Ago se ha quedado iguales! ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos!